Señala que si no me pierdo, la ciencia quebrada es el despoblamiento acelerado de la nación. Estamos perdiendo en un solo año el 3% de la población cubana. Entre tanto, la periodista Miriam Leiva afirmó que la ecuación que se dio en la isla durante 2022 es devastadora para el país. Cada día ha sido más limitaciones, si no te gusta te va, más depresión, más cárcel. ¿Y en qué estamos nuevamente? Bueno, en que los cubanos se están teniendo que ir, se está despoblando. Estamos quedando con los ancianos o las personas que no se pudieron ir. Y entonces todo lo que es el cubano que se fue formando, el conocimiento, la experiencia, o sencillamente el que tiene el impulso ese de la juventud, pues se está yendo de Cuba. Para la Eduardo Valdez, director de la revista Convivencia, el 2022 en Cuba tiene dos caras, la negativa y la positiva. Considero que lo más negativo del año 2022 ha sido que a los desastres naturales a los accidentes terribles que han costado de vida humana se ha unido la ingobernabilidad y la falta de eficiencia en el sistema. Lo más positivo ha sido, en mi opinión, la capacidad del pueblo cubano para perder el miedo, para salir a la calle y manifestar sus opiniones, sus demandas, especialmente aquellas que se han oído también durante este año de patria y vida y libertad. Según los entrevistados, el 2023 arrastrará gran parte de la crisis del año anterior. Amado Gil, Radiotelevisión Martín. Y también en el año 2022 que terminó, Cuba sufrió constantes apagones debido a que el sistema electroemigético nacional, como siempre, tuvo bastantes dificultades. No pudo satisfacer la demanda de la población. El nadie ha preparado un resumen sobre la crisis metrética de Cuba. Cuba finaliza el 2022 y merece una de las peores crisis energéticas de su historia. No hemos tenido los ingresos necesarios para con él acometer las necesarias reparaciones y mantenimiento que da nuestra planta de generación térmica. Y no hemos tenido tampoco el dinero necesario para comprar las piezas de repuesto para la generación distribuida. Y no hemos encontrado tampoco el dinero para seguir con las inversiones en energía eólica y energía solar. Así definía el gobernante cubano en la televisión china. El estado del sistema electroemergético en la isla. Bueno, la gasolina es terrible, esto. Está aquí a las 7 y media de la mañana para coger un poco de gasolina, para entonces ir trabajando de nuevo. Y esta es una situación que cada cinco minutos se sabe lo mismo, lo mismo, lo mismo. La isla comunista hace la caída del bloque socialista. También encontraba en el crudo venezolano un soporte. Pero la situación del mochino sudamericano se bajó el envío de unos 100.000 barriles diarios a unos 56.000 como promedio en 2021. Con tracción que se dio a la tendencia en 2022. La situación parece que se han pedido mal con combustible. En todos los servicios no hay gasolina, por eso es que la cosa...